Son Pinky y Cerebro. Uno es un genio y el otro no es tan cuerdo. En los noventas, mientras intentaban conquistar el mundo cada noche, lograron en realidad conquistar nuestros corazones. Hey, yo soy Cletus de Atom Network y hoy viajaremos en el tiempo para recordar todos los momentos, aventuras al atardecer y momentos ratonescos que convirtieron a Pinky y a Cerebro en un clásico instantáneamente. El programa estaba repleto de mensajes ocultos, oscuras referencias para adultos y mi favorito, chistes malos. Así que hemos reunido todos ellos. ¿Será que eres un empedernido fan o estás pensando en darle a estos ratones una oportunidad? Como quiera que sea, tenemos un poco para todos. Así que prepara tus planes diabólicos porque a continuación te traemos 107 datos acerca de Pinky y Cerebro, así que comencemos. Pinky y Cerebro debutó con 65 episodios entre 1995 y 1998. Esas sí que son muchas noches planeando la dominación del mundo. Ahí empezamos con los chistes malos. El show fue creado por Tom Roger quien previamente creó Tiny Toons y Animaniacs. El productor ejecutivo de Pinky y Cerebro fue nada más y nada menos que Steven Spielberg. De hecho, fue el jefe de producción para varias caricaturas de la época, incluyendo Tiny Toons, Fenomenoide y Animaniacs. Como resultado, muchos de ellos serán presentados como Steven Spielberg presenta. Pinky y Cerebro es parte de lo que se conoce como la época plateada de caricaturas, o así las llama Spielberg quien fue influenciado por la programación de la época de los Looney Toons. Spielberg tiene figuritas de Pinky y Cerebro en su escritorio y es sabido que cuando busca inspiración se pone a jugar con ellos con la canción del show. Ven, los grandes directores también son unos ñoñazos. Los personajes fueron introducidos por primera vez en el segmento de Animaniacs, El Gran Triunfo, en el que Cerebro va a un show parecido a Jopardy para, pues bueno, ganar dinero, con el cual podría financiar sus planes de dominación del mundo. Y pues, bueno, la dominación del mundo sale cara. Pinky y Cerebro probaron ser tan populares que no solo Warner Brothers quiso darle su propio espacio, sino también hacerlo parte de su programación estelar. Hay cerca de cero continuidad en Pinky y Cerebro. Cada episodio toma parte en diferentes periodos de tiempo, diferentes locaciones. Incluso Pinky y Cerebro tienen diferentes dueños, desde El Mago Merlin hasta H.G. Wells. Bueno, eso nos aleja mucho de la realidad ya que los escritos de Wells son mágicos. Ah, like si entendiste ese chiste. ¿Por qué yo no? Uno de los pocos elementos constantes en el programa es que toma lugar en los laboratorios ACME, nombrados en honor a la clásica corporación ACME de la época dorada de las caricaturas en shows como los Looney Tunes. Pinky corre a cargo de Frank Carreño en Latinoamérica. Este actor de doblaje ha dado vida a varios personajes en nuestras caricaturas favoritas como El Gallo Claudio en los Tiny Toons. Tontoide en Fenomenoide, Samurai Jack, Bob Esponja en las temporadas 2 a la 4, Braque en el fantasma del espacio de costa a costa. ¡Vaya que es talentoso este señor! Entre 2011 y 2015, Ruff Paulsen, la voz de Pinky en inglés, fue locutor en el podcast Talking Toons, en el que entrevistaba a varios líderes de la industria, compartiendo sus experiencias, incluyendo a su cómpice Maurice Lamarck o la voz de Cerebro, como lo conocen sus amigos. Si hablan inglés, búsquenlo. Y si no, no sé si los podcasts tienen subtítulos. En la versión en inglés, Pinky suele tener un acento del este de Inglaterra. Esto se había pensado desde el inicio del show, pero gracias a Rob Paulsen, quien era un gran fan de la comedia británica, incluyendo a Monty Python, logró definir un poco más el acento de Pinky. La frase de Pinky, NARF, fue creada por las siglas en inglés, Nuclear Attack Readiness Formation, Formación de Preparación para Ataques Nucleares, NARF. Ay, qué tenebroso, y yo que pensaba que Pinky solo era un idiota. En el episodio Punto de Vista se da una explicación para todos los pensamientos descabellados de Pinky. En cuanto Cerebro comienza a hablar, la mente de Pinky se va, se va, se fue a un vacío de pensamientos colectivos, lo que hace que parezca que solo está malinterpretando las ideas de Cerebro. Aunque parece que está en el mismo hilo de pensamiento, muy a la manera de Pinky. Enojado por los experimentos realizados en él por los científicos, Cerebro exclama que ellos tienen menos conocimiento en ambas de sus cabezas que el que yo tengo en mi meñique, Pinky en inglés. Con esto, Pinky pensó que Cerebro le estaba hablando a él y decidió que su nombre era Pinky. Pinky está de hecho basado en uno de los escritores de Animaniacs. Su nombre era Eddie Fitzgerald y era conocido por… fuera de broma decir frecuentemente NARF y EIGAD. Prácticamente era una caricatura andante. De hecho, Fitzgerald audicionó para el papel de Pinky en inglés y desafortunadamente no tuvo papel que fue basado en él. ¡Auch! El personaje de Cerebro fue basado en el compañero escritor de Eddie Fitzgerald, Tom Minton. Era una pareja tan inusual que fuera la inspiración original para el show. Los diseños de Pinky y Cerebro fueron basados en caricaturas de Fitzgerald y Minton creadas por Bruce Timm, el productor de Batman, la serie animada. Minton y Fitzgerald aparecieron en Pinky y Cerebro de forma animada en la reunión especial de Pinky y Cerebro. En sus diseños iniciales, Pinky tenía lentes y ambos ratones traían puestas batas de laboratorio. Creo que ese look tan sofisticado aún no estaba de moda. Mientras que Marisla March hizo la voz en inglés de Cerebro, en Latinoamérica fue doblada por el actor de voz venezolano, Orlando Noguera Marrón, a quien también hemos escuchado en las voces del pingüino de Batman en la serie animada, Plucky en los Tiny Toons, Dr. Rascahuele en Animaniacs y a Charles Deeds en la serie animada de Beetlejuice. Al ver las expresiones faciales agrias de Cerebro con seño fruncido y mejillas regordetas, Lamarce decidió basar la voz de Cerebro en la de Orson Wells, director de la aclamada, muy premiada y muy parodiada El Ciudadano Kane. Orlando Noguera no solo hace voces para el mundo animado, pues ha estado prestando su voz a los ciberhombres de Doctor Who desde la quinta temporada de La Corrida Actual o El Décimo Doctor, interpretada por David Tennant. Hablando del mundo real o live-action, seguramente has escuchado la voz de Orlando Noguera más veces de las que te imaginas, pues ha doblado las voces para muchos personajes de series de televisión como Lucas Adams en Los Nuevos Locos Adams, Cameron de Mother Family, Sportacus y el alcalde Milford, Meanswell en LazyTown. Y él hace la voz de Cosmo en Los Padrinos Mágicos, así como un gran número de voces en South Park, así que es flexible el hombre, no solo hace cosas para niños, también hace cosas para niños de mi edad. Según Lamarche, dice que él fue la primera y única audición para Voz de Cerebro en idioma inglés. Cuando el equipo de audiciones escucharon la voz de Orson Welles, lo contrataron inmediatamente. Así que ya sabes, para tu próxima entrevista de trabajo no olvides practicar tu voz de Orson Welles, porque mi voz de Cletus no me ha servido mucho. Mientras tanto, las voces originales de Pinky y Cerebro, según el mismo Lamarche, tenían tan buena química con Paulson que prácticamente eran capaces de terminar las oraciones del uno del otro. Así como el nombre de Pinky tiene una explicación, también el de Cerebro. Tiene más sentido en inglés ya que Brain está basado en el acrónimo de Nexo de Inteligencia Algorítmica Recombinante Biológica, en inglés que es el experimento que dio vida a los personajes del show. Vaya que esto está lleno de acrónimos o mensajes subliminales ¿acaso? Mucha gente no lo sabe, pero Cerebro solo tiene dos años de edad. Bueno, de jovencito. No lo creo, en edad de ratón se traduciría como a setenta o ochenta años. Cerebro podría ser mi abuelo de dos años. En el episodio Armando mi ego, el Dr. Freud, sí, el mismísimo y enfermísimo Dr. Freud, llega a la conclusión de que el deseo de Cerebro por la dominación mundial es de hecho solo su deseo de volver a casa. Cuando se llevan a Cerebro al laboratorio, lo último que logró ver en su hogar fue la imagen del planeta impresa en una lata de duraznos, generando con ello su profundo deseo por la dominación mundial. Durante su tiempo en el laboratorio, los genes de Pinky y Cerebro fueron empalmados con la empalmadora de genes y el calentador de bagels en acme. ¿Esto quiere decir que son parte bagel? Aunque parecería que Cerebro quiere dominar el mundo por cuestiones malévolas, no es así. En el especial de Navidad, Pinky le escribe a Santa y le dice que Cerebro tiene las mejores intenciones para el mundo. Y en la película de Animaniacs, El Deseo de Waco, canta una canción sobre cómo quiere hacer del mundo un lugar mejor para todos. Ay, Cerebro, mi vida. Bryce LaMarche expresó que la razón por la cual Pinky y Cerebro funciona, es porque los dos personajes se preocupan el uno por el otro. Y bueno, ese es uno de los motivos del programa. ¿Por qué otro motivo seguirían juntos en sus planes de dominación mundial después de todo este tiempo, no? La primera voz que escuchamos del archienemigo de Cerebro, Bola de Nieve, fue interpretada por Carmelo Fernández solo en un capítulo. Él también interpretó a DC en Tiny Toons y la primera voz de Beetlejuice, entre otras. Vaya iconos de la época, plasmados en estos mágicos shows. En la primera aparición de Bola de Nieve, Cerebro desempolva su traje de hombre, el cual vimos durante la primera aparición de Pinky Cerebro en El Gran Triunfo. Roddy McDowell, quien prestaba la voz original en inglés al personaje de Bola de Nieve, triste y extrañamente falleció justo después de que saliera al aire originalmente el episodio final de Bola de Nieve en el que Cerebro por fin lo derrota. Descansa en paz, Bola de Nieve y descansa en paz, Roddy McDowell. De acuerdo con el episodio Lavado Cerebral Parte 3, Lavado Profundo, las modificaciones genéticas de Pinky Cerebro, Bola de Nieve y Preciosa fueron realizadas por el Dr. Murdoch, una parada del Dr. Moreau de la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, La isla del Dr. Moreau. Esto fue contradicho en otro episodio porque… bueno, continuidad en caricaturas. No la hay, son caricaturas, maldita sea. La icónica secuencia inicial fue escrita por el compositor del programa, Richard Stone, y la letra en inglés corrió a cargo de Tom Ruger. La primera vez que Ruger escribió la letra se basó en la melodía de Singing in the Rain y si pones atención al primer verso podrás notar las similitudes. En la pizarra en el intro podemos ver escrito THX igual a 1138. Esto es una alusión a la primera película de George Lucas con el mismo nombre. También escrito en el pizarrón podemos ver BH91-210, que debía ser una referencia al show Beverly Hills 90-210. Parece que se equivocaron con los números, pero bueno, vamos, se supone que Cerebro es un genio. Yo creo que por eso no veía televisión. Si pones atención al intro podrás ver un mensaje oculto que dice así. No le digas a Cerebro que escondí este mensaje aquí. Narf, en inglés, claro. Bien hecho, Pinky. Y si sigues prestando atención durante la secuencia inicial podrás notar que Cerebro le contesta con otro mensaje oculto revelando que Cerebro sabe del mensaje oculto de Pinky. Estos pequeños detalles son los que hacen excelente a este show. Así como otras caricaturas de los 90, la música era interpretada por una orquesta en vivo. Porque no hay nada como la música en vivo, obviamente. Al final de cada episodio se incluía un segmento en el que Cerebro te enseñaba una palabra de la ciencia del gran cerebro. Y así hablas con la misma malignocuencia, o elocuencia maligna, que él. El programa fue lanzado originalmente los domingos a las 7pm compitiendo con noticieros, por lo que no pensaron que competirían por ratings. Pero los noticieros se lo llevaron todo. En 1997 se introdujo un tercer personaje de forma forzosa por Warner Brothers Kids. Para añadir diversidad, esta idea no le gustó a los escritores, quienes respondieron con el episodio Pinky Cerebro y Larry, el cual se burlaba de la idea de la cadena introduciendo un nuevo personaje de nombre Larry, el cual se sentía introducido forzosamente y no aportó absolutamente nada al episodio. La cadena captó el mensaje, bueno, por un rato al menos. Larry, si ese Larry fue basado en Larry de los tres chiflados. Y si ese es Larry, eso convertiría a Pinky en Curly. El cerebro sería... Moe. Ay, no creo que haya sido tan mala idea después de todo. El término de el Larry fue una broma que se prolongó para cualquier tercer personaje que estuviera en Pinky y Cerebro. Sería utilizado para describir el show de Pinky, Elmira y Cerebro y... ya llegaremos a eso. Larry fue doblado por el venezolano José Manuel Vieira. En Latinoamérica, quien también ha interpretado a Edward en Full Metal Alchemist, Alucard en Helsing, el fantasma del espacio de costa a costa, Rancio el conejo en Cat Dog, entre otros bastante peculiares más. El crush para Pinky es Rosalinda, una yegua que se enamora de Pinky y aparece en el capítulo Jockey por posición. Ella corre lo más rápido que puede para salvar a Pinky cuando lo ve en peligro, y consigue ganar la carrera. Cerebro también tiene un crush. A él en serio le gustaba la ratoncita Billy, quien era inteligente y boba, básicamente la combinación de Pinky y de Cerebro. A bola de nieve también le gusta, pero claro, el corazón de Billy era solo para Pinky. ¿Quién no quería con ella? Siempre tiene que ser el que no te corresponde, claro. Una de las escritoras para el show terminó haciendo voces, Alex Bornstein. Antes de ser comediante de tiempo completo, trabajó en publicidad y presta su voz a Lois en padre de familia en su idioma original. Al programa le gusta abordarse de cómo habla Christopher Walken. Es una broma recurrente que se les ocurrió a los escritores al ver la excelente imitación que lograba el actor de voz Jeff Bennett de Christopher Walken. El show incluía muchos chistes que fueron perdidos en la traducción o fuertemente censurados. De acuerdo con Ruger, el show estaba planeado para ser disfrutado tanto por padres e hijos, dedicando sus historias a diferentes tipos de humor. Esto incluía desde burlarse de las estrellas de Hollywood hasta incluir ligeras groserías en los capítulos que… bueno, qué p*** censura. Una de las apariciones de Pinky y Cerebro Animaniacs hace parodia a unas tomas eliminadas del material de Orson Welles para la marca de comida congelada inglesa Thindus, conocidas como Frozen Peas o chicharros congelados en español o In July. Y claro, Cerebro hace de Welles en la parodia en las sesiones de estudio, regañando a Pinky al ingeniero de audio por su pésima dirección. Ahora vamos a juntar más referencias a Orson Welles por si el programa no estaba ya repleto de ellas. En el episodio Pinky y la niebla, Cerebro toma el lugar de un personaje de radio llamado La niebla, que es una parodia del personaje de La Sombra creado por Orson Welles. En el episodio La Tercer Ratón es el primer episodio en blanco y negro y es una parodia de la película El Tercer Hombre con Orson Welles y en este Cerebro da un discurso muy similar al que el personaje de Welles también da. En un capítulo Cerebro hace algo parecido a lo que pasa en el libro de La Guerra de los Mundos, pero bastante más exagerado. La ya sabes, Orson Welles. Una caricatura de Orson Welles aparece en el episodio ¿Qué ha pasado con Bebé Cerebro?, imitando las quejas de Cerebro presentándose después, pero es hora de dejar los datos de Welles. Aparecieron varias personalidades importantes a lo largo del programa, muchos de los cuales identificarían mejor los padres que los niños, como Ernest Borgnine, Jim Belushi, Valerie Harper y Roddy McDowell. ¿Alguien los conoce? Las palomas que aparecen en la Estatua de la Justicia fuera de la corte son las mismas que conocemos de Animaniacs. Lindas por un momento, pero no te quieres meter con ellas. En el capítulo El viaje a la conquista del mundo, el lugar Woods Hole es de hecho un lugar real. El Instituto de Oceanografía de Woods Hole es la facultad basada en Woods Hole, Massachusetts. En conjunto con la institución francesa Yvremert descubrieron el lugar en donde descansaba el Titanic en 1985. En el mismo episodio, Cerebro cita al poeta del siglo XVIII, Lord Byron, diciendo el mar Pinky. Siga el océano profundo y azul oscuro. Anda, Byron. La respuesta más natural que puede dar Pinky es, claro, una referencia a Guardianes de la Bahía. En la CIA, la máquina de refrescos hace referencia a Coca-Cola, ya que la marca es Cloca-Cola y Cloak significa capa o escondido. También vemos el eslogan de Pepsi, prueba la diferencia, solo que acá dice prueba la daga, que hace referencia a la terminología de espionaje e intriga. Realmente le queda para la CIA. El nombre del creador, Tom Ruger, aparece en diversas ocasiones a través del show. En un episodio, el hombre ratón, al frente de una de las hileras, llena de barras Ruger. No suenan muy apetecibles las barras, así que afortunadamente nadie termina comiéndose a Pinky. Otra referencia al nombre de Ruger aparece en el episodio El Tercer Ratón. En este episodio, la casa de Cerebro está ubicada en Rugerstrasse, que se traduce a La Calle Ruger, en alemán. Técnicamente esto es cierto, dado que los personajes viven dentro de la cabeza de Tom Ruger, ¿o no? Pinky y Cerebro estaba adelantado a su época por varios motivos. En el episodio Eso se llama Inteligencia, la novela romántica que Cerebro planea utilizar en su plan de dominación mundial, tiene como personajes a Gertrudis Stein y Alice Vitoclas, quienes fueron amantes en la vida real. Y así es, Pinky y Cerebro introdujeron una pareja del mismo género en su show, y nadie parece haberlo notado. El alien del capítulo titulado Donde Ningún Ratón Ha Llegado, son del planeta Frunobulax, lo nombraron como el monstruo de la canción de Frank Zappa, Chiffneys. Revisemos el episodio de la primera temporada, la estatua ambulatoria Abe. En la escena en que Cerebro está hablándole a unos turistas como la estatua de Abraham Lincoln, podemos notar a un pequeño personaje que sale de entre las sombras para acercarse a la acción. ¿Podría ser acaso un cameo de Animaniacs? Por lo menos eso parecería. De hecho, Dot Warner sí recibió su propio cameo dentro del show en el episodio El Tercer Ratón, cuando Cerebro menciona que todas las personas de abajo parecen pequeños puntos, o dots, en inglés. Incluyendo a Dot, claro. Así es, andaba por ahí de casualidad, y bueno, qué maravilloso juego de palabras. En Un corte de cabello se utiliza la frase, Yo bone of an ass, la mandíbula de un asno en español. Bueno, sabemos que un asno es un animal, un asno es un burro, pero en inglés el episodio fue censurado porque no se puede decir as en un show para niños porque significa trasero en español. Aún así reintrodujeron la frase en los DVDs porque los niños no ven DVDs, o al menos no se los compran. Ok, se salieron con la suya con varias palabras, subiditas de tono en varios episodios. Le March confirmó esto en una entrevista y dijo, Fue cuando queríamos parecernos un poco más a los Simpsons. Por si fuera poco, también hay episodios que trata con temas de acoso sexual, problemas en el entorno laboral, y una parodia del infame caso de O.J. Simpson. Eso sí que es más para adultos. En el capítulo Cerebro Jack, vemos como uno de los alumnos de Cerebro, Ted Algo, roba los planes de Cerebro y crea la primera cadena de noticias internacional. Esto hace referencia a Ted Turner, quien fundó CNN. ¿Así que CNN está conquistando al mundo? Eso suena correcto. Nosotros tenemos a nuestro propio Turner en Atomo Network. ¿Será acaso parte de la conquista mundial de los Turner? ¿Quién? En la contraportada de una revista, hay un anuncio de una persona desaparecida, y se trata de Barry Caldwell, un artista de storyboard para el show que aparentemente rara vez se le veía por el estudio, pero de alguna manera hacía su trabajo cuando nadie lo veía. ¿Sería acaso un artista ninja? Ya. En un meticuloso análisis a la historia, Cerebro utiliza mensajes subliminales sobre nosotros. Si pausas en el momento preciso, podrás cachar algunos cuadros en los que Cerebro levanta tarjetas que dicen Ya ves, ya estás bajo mi control. Seguido de una que dice Te he hecho utilizar la función de pausa en tu videocassetera. Ah, eso ya no aplica, Cerebro, porque ahora podemos poner pausa en YouTube. En Animaniacs, el capítulo Los ratones de Pavlov toma lugar en 1904. Cerebro desarrolla un plan que incluye un eclipse lunar total, pero nunca hubo un eclipse lunar total en 1904. En 1902 sí, y en 1906 también, pero nunca en 1904. En otro capítulo de Animaniacs, el examen espacial, hay un cameo de la familia de Elmira de Tiny Toons. Y después vino el spin-off, bueno de toda la familia excepto de ella. Así que debemos creer que sí existían en este universo de una forma u otra. Volviendo a la serie de Pinky y Cerebro, La Guerra de las Caricaturas, fue una parodia a la trilogía original de La Guerra de las Galaxias con Pinky y Cerebro como Pinky Threepio y Cerebrito. En referencia a R2-D2 y Threepio, C-Tripio. Toma eso, padre de familia, Pinky y Cerebro lo hicieron antes de que fuera cool y tú lo arruinaras. En esta parodia también hubo muchos cameos de otras caricaturas como Animaniacs, Fenomenoide, Looney Tunes e incluso algunos personajes de Space Jam. Fue como una gran reunión especial de las caricaturas de la época plateada. Y nos hizo derramar algunas lágrimas plateadas también. Plateadas como si tuviéramos de envenenamiento por Mercurio. Este fue el episodio final. Dot es la princesa Leia, Waco es Luke Skywalker, Jaco es Han Solo, Boo es Chewbacca, Taddeus Plot es Darth Vader, Slappy como Ben Kenobi, Mindy un Yawa, Dr. Rascahuele el gobernador Tarkin, Skippy es Yoda y los Thor Troopers son palomas o la enfermera y Ralph. Uff, creo que son todos. El show ganó un premio Prison por su representación sobre fumar en el episodio Acción Heredada. Aquí Cerebro es utilizado por una compañía tabacalera para ser estudiado y mostrar los efectos negativos del tabaco. El show de Pinky y Cerebro ganó un Emmy como programa de animación excepcional en 1999. También ganó por escritura excepcional en un programa de televisión animado y por logro individual sobresaliente para el guión gráfico de una producción de televisión animada para su equipo. Sirvió de algo tener a un genio loco en el equipo. Hillary y Bill Clinton ambos hicieron apariciones en el show. Aparecen en el especial de Navidad alrededor del árbol de Navidad en el episodio Ellos como parte de una sociedad secreta y Bill tiene un encuentro cercano del tercer tipo con extraterrestres en... Donde ningún ratón ha llegado. En algún punto DC Comics publicó 27 cómics de Pinky y Cerebro entre 1996 y 1998. Después unieron fuerzas con los cómics de Animaniacs y fue renombrado como Animaniacs presenta Pinky y Cerebro antes de que fueran finalmente cancelados. Lamentablemente. Dos videojuegos basados en la serie de televisión vieron la luz. Pinky y Cerebro, el plan maestro y Pinky y Cerebro conquista mundial. Porque ¿qué más harías cada noche? Bueno, también podríamos seguir intentando conquistar el mundo. Como ya comentamos, Pinky y Cerebro fueron obligados a hacer un spin-off de su serie que duró poco llamado Pinky, el Mira y Cerebro. Aquí introdujeron al personaje de Tiny Toons, el Mira Dove y... ¡Oh Dios! Vaya que no le fue bien. Aunque a mí la verdad me gustaba. Este spin-off fue un intento de Warner Brothers por hacer que el show de Pinky y Cerebro... Más como la comida situacional que estaba muy de moda en esa época entre Seinfeld y los Simpsons. Y bueno, claro que olvidaron lo de la conquista mundial, lamentablemente. El equipo de producción no tomó bien la decisión de la cadena de forzar al productor Peter Hastings, quien fue una gran fuerza creativa para el show, de renunciar a Warner e irse a trabajar para Disney. El episodio final que escribió Peter Hastings fue... No volverás a comer comida para ratas en esta ciudad. En el que se burla, ruinmente, de la intervención de la cadena por arruinar la franquicia. Y wow, ¿y de verdad que salió al aire? Vaya que chistoso es la chistoso... He aquí la prueba de cuánta gente involucrada en el show lo odiaba. En la secuencia inicial se incluyeron las líneas, ahora Pinky y Cerebro comparten su programa, es lo que la cadena quiere, ¿por qué molestarnos en quejarnos? Aunque en español dice a los tres veras de noche a la mañana. Así como Cerebro murmurando, esto me ofende, justo antes de la cortinilla. Y a nosotros también, Cerebro, a nosotros también. Bueno, a mí no tanto, a mí sí me gustaba el show. Algunos títulos originales tentativos para la serie incluían la continuación de las aventuras de Pinky y Cerebro y Pinky y Cerebro, los años de Elmira. Mientras que el personaje de Elmira no cambia de lo que era en Tiny Toons, sí su vida parece que tomó un giro de 360 grados. Ahora va a la escuela con otros humanos y no con los Tiny Toons. Está en la escuela de gramática de Chuck Norris en vez de la Universidad Acme. También el crush que tenía en Tiny Toons no se le fue... Que picarona. Spielberg pretendía que los universos de Tiny Toons, Animaniacs, Pinky y Cerebro se mantuvieran separados. Aunque dicho esto, hubo algunos cameos de Pinky y Cerebro. Antes, en Tiny Toons, en el especial de vacaciones de primavera, se les puede ver en una jaula en el cuarto de Elmira. En el capítulo de Frankenmira y Dizzy Gore. Elmira le pide a Dizzy que le traiga a Cerebro, tal vez esto era una predicción o advertencia de lo que vendría. Al menos una vez en cada episodio del spin-off, uno de los personajes comenzaría a cantar. Claro que eso es lo primero que te tiene en la mente cuando piensas en conquistar el mundo. Un musical, ¿o no? Ja, ja, ja. P***. En el episodio El Buitre, es revelado que Laboratorio Acme fue convertido en una tienda Dizzy. Una parodia de la tienda Disney, imagino que no estuvieron contentos con la conversión. Solo cinco episodios salieron al aire antes de que Pinky, Elmira y Cerebro fuera cancelado. Los demás salieron como segmentos de un programa de compilación llamado Al final de cada capítulo, así con la serie original de Pinky y Cerebro, había chistes en los créditos finales. Solo que en vez de aprender el significado de las palabras grandes y complicadas, era solo la definición incorrecta que Elmira le daba a algunas palabras. Ja, 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 ja. Pinky, Elmira y Cerebro fue la última colaboración de Spielberg en la animación con Warner Brothers. ¡Qué terrible forma de retirarte! Hace unos años lanzaron la serie completa de Pinky, Elmira y Cerebro en DVD. En 2014, para ser precisos, y vaya que se tomaron su tiempo. La última aparición de Pinky y Cerebro fue en la película animada El Deseo de Waco. ¿Ves Steven? Eso sí es salir con estilo. Hay una teoría popular entre fans que dice que Pinky es el genio y Cerebro es el que no es de acuerdo. Y bueno, espero ya hagamos un video eventualmente al respecto. O no, todo depende de... ¡Willy! La March teoría dice que si Pinky y Cerebro fueran a conquistar el mundo ahora, lo harían a través de Facebook o algo así como Cerebro Libro Brain Book. O como sea que lo llamara Cerebro. Mark Zuckerberg es el traje humano de Cerebro. Eso explica los movimientos robóticos. ¿Estás pensando o imaginando lo mismo que yo? ¿Qué tal si Pinky y Cerebro fueran protagonistas en Tiempos Violentos de Tarantino? Bueno, dejad de imaginarlo, ya que The San Francisco Sketchfest protagonizó un evento llamado Una tarde con Pinky y Cerebro en el que las voces originales en inglés de La March y Paulsen reinterpreten algunos de los diálogos clásicos de algunas obras de Quentin Tarantino en sus voces de ratones. No puedo hacer nada más que recomendarles que lo ven en inglés y tienen la posibilidad para disfrutar este tipo de cosas. Nos encantaría escuchar a estos ratones decir groserías o mal decir, ¿cierto? ¿O solo soy yo? Bueno, lamentablemente no en Latinoamérica, pero una vez más... Solo en inglés. En una entrevista para Nerdist y en un episodio de Nostalgia Critic The Purge Review podemos escuchar las voces en inglés de Pinky y Cerebro sin ataduras, totalmente sin censura y la gente los pinches ama. Peter Hastings, Tom Ruger y Rob Paulsen han discutido la posibilidad de proponer o pichar la idea de una película de Pinky y Cerebro a Steven Spielberg. Uno de los obstáculos más grandes, sin embargo, son las negociaciones necesarias entre las compañías Amblin, Spielberg y la Warner Brothers, quienes mantienen una custodia compartida de la franquicia. Así que por favor, muchachos, olviden la política corporativa y háganlo por amor a Dios o a aquello que es sagrado. Bueno, muchas gracias por ver estos 107 datos sumamente interesantes acerca de Pinky y Cerebro. ¿Cuál fue tu episodio favorito? ¿Te gustaron las incorporaciones de Larry y Elmira? Coméntalo abajo y háznoslo saber. Tenemos nuevos videos constantemente, así que dinos cuál es tu show animado favorito que quieres que cubramos. Y si te gustaría saber más acerca de tus caricaturas favoritas, asegúrate de suscribirte a Atomo Network. Bueno, les mando besos, bye. Ay, qué bueno que estuve grabando. ¡Suscríbete al canal!